¡Muy buenos días a todos! Hoy es martes, día 27 de diciembre. Estamos en la octava de la Navidad. Todos los días vamos celebrando el mismo acontecimiento, que Cristo se ha hecho carne, se ha hecho hombre. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Juan Evangelista. Es un santo al que le tengo especial querencia. Su actitud de reclinar su cabeza, su oído en el pecho de Jesús siempre me ha conmovido especialmente. Y Juan Evangelista fue uno de los primeros discípulos de Jesús, uno de aquellos a los que Jesús les dijo, venid y lo veréis, o sea, haced experiencia de mí. La tradición le ha atribuido la composición del cuarto Evangelio, el Evangelio que llamamos así según San Juan, las tres cartas joánicas y el Apocalipsis. Aunque hoy no podamos confirmar que estos libros, tal como los tenemos, hayan salido de él. Sí podemos pensar, sin embargo, que el apóstol estuvo en el inicio de una experiencia espiritual y una profunda teología. Acabamos de escuchar el domingo el prólogo de San Juan, ¿no? Y que ha quedado plasmada esa teología en los escritos llamados joánicos. Según la tradición, Juan Evangelio sufrió martirio, en tiempo de Domiciano, siendo sumergido en una caldera de aceite hirviendo, de la que milagrosamente salió indemne. Sufrió, murió en Éfeso, ya anciano, bajo el reinado de Trajano, entre los años 98 a 117. En el Evangelio se dice que el discípulo amado, al que la tradición ha identificado con Juan el evangelista, llega al sepulcro antes que Pedro, pero es Pedro el primero que entra en el sepulcro vacío, lo que nos presenta a Pedro como el primer testigo de la resurrección. Él es otro gran testigo que nos ayuda a profundizar en el misterio de la Navidad y a la vez relaciona estrechamente a ese niño recién nacido con Cristo que nos salva a través de su entrega pascual y de su resurrección. Juan es el teólogo de la Pascua. Estuvo al pie de la cruz con María, la madre de Jesús, y luego vio el sepulcro vacío, pero también es el teólogo de la Navidad. Nadie como él ha sabido condensar la teología del nacimiento de Cristo, la palabra que era Dios y que se ha hecho hombre. Empieza hoy, precisamente en el día de su fiesta y durará hasta el final del tiempo de la Navidad, la lectura continua de la primera carta de San Juan, que nos va a transmitir con lenguaje lleno de lucidez y exigencia y compromiso, el misterio del amor de Dios. Esta carta va a ser la voz que más oiremos a lo largo de estos días, que nos habla precisamente de esa palabra que es palabra de vida, palabra eterna. Y la finalidad de toda la carta es clara. El amor de Dios se nos ha manifestado para que tengamos comunión de vida con él y la alegría sea plena, para que estemos unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y que nuestra alegría sea completa. ¿Podemos pensar un mensaje mejor para interiorizar este tiempo de la Navidad? Alegraos, alegrémonos, porque ha amanecido la luz. El apóstol Juan, el que había sido testigo presencial de la muerte de Cristo porque estaba al pie de la cruz con María y las otras mujeres, es también testigo del sepulcro vacío, como hemos dicho. En el grupo de los discípulos hubo un momento difícil, de falta de fe. No entendían el anuncio de Jesús, de que él había de resucitar de entre los muertos. Finalmente, alertados por el testimonio de la Magdalena, corren Juan y Pedro. De Juan sí se dice que vio y creyó. Leer este pasaje en plena celebración navideña nos ayuda a entender todo el misterio de Cristo. No se trata sólo de la entrañable escena del niño que nace adorado por pastores y magos. Ese niño es el que, con su muerte pascual, nos conseguirá la salvación y la vida. La Navidad, cuando se profundiza, nos lleva hasta la Pascua. Juan, el bautista, perdón, Juan, el evangelista, Juan, el evangelista al que celebramos hoy, es el anunciador de la buena noticia. Él lo hizo con los importantes escritos que se le atribuyen. El evangelio, las tres cartas, el apocalipsis. Gracias a su testimonio, miles, millones de personas a lo largo de dos mil años, han entendido mejor el misterio del Dios hecho hombre, que luego se entregó en la cruz para la salvación de la humanidad y, resucitado de entre los muertos, está presente en la vida de su iglesia a lo largo de la historia. Somos nosotros evangelistas de esta buena noticia en nuestro mundo de hoy, en nuestro ambiente, en la familia, en la sociedad. Somos apóstoles enviados. No hace falta ser obispos o sacerdotes, ni saber escribir libros como la Apocalipsis para ser buenos testigos de Cristo. Precisamente en los primeros días fueron las mujeres, y en concreto la Madalena, las verdaderas evangelistas. Fueron apóstoles para con los apóstoles, porque fueron ellas las que creyeron en Jesús resucitado y fueron a anunciarlo a los apóstoles. Lo que sí hace falta para ser evangelizadores es ser antes evangelizados nosotros mismos. Estar convencidos de esa buena noticia del amor de Dios que Juan nos va a ir repitiendo en su carta. La primera pregunta que nos debemos hacer hoy al leer el inicio de la carta de Juan es si de veras vivimos en comunión con ese Dios y estamos dispuestos a sacar todas las consecuencias que Él nos pida. En fin, que en cada Eucaristía es experiencia de Navidad y de Pascua, de un Dios hecho hermano nuestro que se nos da Él mismo como alimento desde su existencia pascual. Cada Eucaristía debería ser, por tanto, motor y estímulo de una jornada vivida en comunión con ese Cristo para difundir su luz entre nuestros hermanos. La juventud es el momento en que se forjan la personalidad, los ideales, los sueños de cada persona. Por eso es tan importante suscitar en nuestros jóvenes el encuentro con Cristo. Esta experiencia los hará adultos mucho más seguros de sí mismos y mucho más pendientes de los demás. En definitiva, más felices. En esta fiesta de San Juan Evangelista, a quien tradicionalmente identificamos con el apóstol joven, leemos de nuevo del relato de cuando el joven Juan entró en el sepulcro vacío, vio y creyó. Aquella experiencia le marcó definitivamente, haciéndole capaz de transformar el mundo, su mundo. De él aprendimos algo tan grande como que Dios es amor. Los amores de juventud son para toda la vida. Pues enamorémonos de Dios, enamorémonos de Cristo y que Él permanezca dando vida a nuestra vida siempre. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os deseo. Os deseo. Os deseo. Os deseo. Os deseo. Os deseo.